Contra el Mercurio y ve un aviso que decía Se necesitan personas de 80, 90 años Estoy loco, que diablo, que no me convencía de 80, 90 años Tú a contar de hoy día, vas a ser un agente topo Un espía A mí me está contratando una hija Cree que a su madre adentro la están maltratando, que le están robando Entonces tú vas a ser mis ojos Todo me sirve Los baños están asquerosos Que la enfermera, cachuchazo, 10 pobazos, todo me lo informa Informe hoy miércoles 29 Rómulo, contabilicé 40 mujeres y 4 hombres incluyéndome Todas las señoras me parecen iguales Pero no están bien Es viudo, dice Sergio Pero enamorada de él A las 18 horas estuve vigilando para que le dieran el remedio y no se lo dieron Ahí no No Y acá Llore, llore No se le va a servir, llore nomás Me quiere mucho, poquito, nada Me quiere mucho Esta lista la encomienda Mándame un mensaje de voz por WhatsApp Mánd Mae un mensaje de voz Ahí ya